Un sujeto que portaba uniforme de la policía municipal allanó un domicilio de la colonia Nuevo Amanecer durante la madrugada del domingo para abusar sexualmente de una madre de familia que se encontraba acompañada de su esposo e hijo de cuatro años, esto según la versión de varios vecinos. Alrededor de la una de la mañana, los colonos despertaron ante los gritos de una mujer que pedía ayuda. Al salir, observaron a un hombre que arrastraba a la fémina hacia un terreno baldío. Ante estos hechos y cansados de vivir olvidados por los políticos que solo acuden en temporadas de campaña, los colonos decidieron alzar la voz y exigir a las autoridades responder a sus peticiones, mismas que llevan gestionando desde hace siete años. Ya nomás les da uno el voto y ya se olvidan de uno, porque va uno a veces a pedir el apoyo y hasta le cierran a uno las puertas. Los habitantes de este sector solicitan a las autoridades correspondientes que se realicen operativos de seguridad debido a los actos de violencia que ponderan en esta zona de la ciudad. Que vengan y revisen calle por calle, las 24 horas los queremos.